Hola, ¿qué tal? Yo soy Pio Drogas y si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en el arca, el tiempo para desde 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Esta misión no es difícil en sí, el problema es que dependes de la suerte en muchas secciones, más que nada al principio y al final. Entonces te voy a enseñar qué es lo que debes de hacer para que no dependas tanto de eso, sino que todo se reduzca a lo que es skill. Así que pon atención. Desde el inicio, en esta pequeña intro, vamos a bajar antes de lo que el juego quiere que bajemos. De hecho el juego nos baja unos segundos después. Simplemente si dejas oprimido el botón de bajar de vehículo, vas a bajar antes que los marines y con eso vas a ahorrar unos cuantos segundos. Brinca aquí, brinca acá, excelente. Después brinca, agáchate y llega acá. Si no quieres hacer este parkour no lo hagas, no es importante. Ahora, esto sí es importante, pon atención. Brinco a esta piedra, brinco aquí, le expo a ese sujeto, se pone en línea con el otro Brut y los mato. Tomo el cañón Brut y aquí lo que tienes que hacer es esperar que el factor de intimidación haga su trabajo. Si el factor de intimidación no hace su trabajo, lo más probable es que mueras. Esos jackals deben de ser intimidados. Entonces, aquí como estuvo fallando y no me están dando muchas balas de cañón Brut, voy a gastar una de mis granadas. Vengo acá, ¿te asustan? Ok, ahora sí funcionó el factor de intimidación y entonces puedo gastar mis cañón Brut con estos vatos. ¿Quieres que te quede al menos una bala? Ahora, ven aquí, mata ese jack al que está ahí, vas a brincar en esta caja, vas a lanzar una granada, brincar y disparar y llegar acá arriba. ¿Ok? Esto se ve sencillo, pero no lo es porque el problema es el ángulo. Debes de hacerlo en un ángulo para llegar aquí. Acá abajo hay una barrera invisible, entonces quieres hacerlo lo suficientemente bien para librarlo. Ya que estás aquí, ahora sí, ven, yo voy a matar a este Brut para que no me siga y los grunts se sigan alocando. No es importante, de hecho, ni agarre sus balas, no te preocupes. Entonces, no me voy a detener mucho, lo siento a explicar muchas cosas, simplemente voy a dar una explicación rápida. A menos que pues me maten y ahí sí me pueda tomar mi tiempo, pero si no, queremos hacer esto rápido, ¿ok? Vamos a matar a ese Brut de tres disparos. También, no sé si te diste cuenta que agarré granadas de plasma de los carabes de grunts que había ahí atrás. Toma esta rocket, camina hacia lo que es esta ramita que está aquí, llega a la cima y vas a apuntar a donde está esa cosa. Al fondo, si ves que se esconde con la montaña, bueno, vas a apuntar ahí y que la parte de abajo apenas sí toque la arena. Y en cuanto veas que el prowler enemigo, el primer prowler se muestra, dispara. Vas a matarlos. Busca a veces, hay algún escudo burbuja tirado, si no, no te preocupes. Si ya traes escudo igual, no hay de qué preocuparse. Toma el prowler y ahora sí ven para acá. Aquí vamos a seguir. Esperemos que el chopper o la moto Brut no nos mate. Seguimos por aquí. Excelente, cruzamos acá. Y esto es lo que quieres hacer. ¿Quieres robarte el ghost? ¿Quieres llegar rápido para robarte este ghost? Wow, eso estuvo cerca, casi nos la pega, pero vamos bien. Si te falta escudo, espera aquí. Yo ya tengo mi escudo completo, así que simplemente voy a venir para acá. Aquí me voy a dejar caer. Me van a dar también un punto de control, más o menos en esta zona. Y aquí lo que voy a hacer es girar a la derecha y voy a subir por acá, así. Estoy poniendo el botón de brincar. Y simplemente me voy por la derecha y meto turbo. Es el botón de brincar, no importa qué configuración en el control tengas. Si tú estás en teclado y mouse, es con control por defecto, para levantar tantito el ghost. Y si no, es lo que tengas asignado en vehículo de acción 2. Acción de vehículo 2. Esto que hicimos evitó que aparecieran los enemigos aquí. Si te aparecen los enemigos es porque te fuiste muy a la izquierda. Ahora, aquí te vas a quedar para matar a lo que es el Brut, que está en el Brut. Excelente. Y una vez que lo matas, apunta ahí y vas a poder ver la pierna del otro Brut. Hay un Brut ahí. Entonces simplemente apunta ahí, cambia de arma, dispara. Y ahora sí te trepas. Mientras esa Rocket va a matar a ese Brut, tú ven por aquí y aplasta a la torreta Shade. Después recarga y ven a matar al Great. Dale cuatro golpes. Con cuatro golpes el Great se muere. Y disparale en su bracito a ese Grunt. Y ahora, vas a matar a los Grunts que hay en estos Ghost. Ojo. Solo a los Grunts. No quieres matar al... No quieres matar a los Ghost o destruir el vehículo. Solo quieres matar a los Grunts. Trépate aquí. Pega la granada. ¿Recuerdas que agarramos las granadas de plasma? Bueno, era para esto. Me pego aquí. Granada. Y aquí puede que me muera. Ok, lo logré. Aquí me estoy tardando un poco. Creo que ya se murieron todos. Me dan punto de control. Y quieres agarrar lo que es esta... Un Ghost. Quieres agarrar un Ghost. Ahora, aquí rápido. Toma este cañón y toma el Cañón Brut. Quieres los dos. Y ahorita van a empezar a sonar las trompetas. Colócate aquí. Trompetas. 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 En cuanto escuches violines, tú metes turbo y oprimes el mismo botón de brincar. Aquí. Trompetas. Violines. Y con eso llegamos acá arriba. Meto el turbo. Y no lo logré. Y no lo logré. Ahorita te explico qué es lo que quiero conseguir. Si te das cuenta... Perdón. Si te diste cuenta, yo no me salí del Ghost porque oprimieron un botón. El juego mismo me sacó del Ghost. Entonces, tú quieres que te saque del Ghost en un momento específico. Y ahorita te explico cuál es. Y ahorita te explico cuál es. De hecho, ahora sí te lo puedo mostrar. Cuando pasé esta línea que está aquí... Como que mi Ghost se movió y algo me empujó. No sé si te diste cuenta. Eso fue lo que me indicó que yo ya estoy afuera del mapa. Entonces, cuando me saca, yo ya aquí estoy afuera del mapa. Ya me puedo mover. Si te das cuenta, si yo regreso adentro del mapa... Y quiero volver a salir, ya hay algo que me lo impide. Entonces, yo aquí estoy afuera del mapa. ¿Cuál es el problema? Que mi Ghost todavía no está. Entonces, hay que sacar el Ghost. ¿Cómo lo voy a hacer, Pedrogas? Con el cañón Brot. Simplemente lo vas a empujar así. Obviamente no quieres que se caiga de regreso dentro del mapa. Y ahora también no quieres destruirlo. Entonces, te voy a enseñar dos opciones que yo descubrí. Simplemente lo vas empujando así, volteándolo. Y la otra es, lo vas empujando tú con tu cuerpo. Así. De reversa. Disparo. Colocas tu cuerpo como contención. Y simplemente lo vas empujando. ¿Y cómo sé en qué momento? Cuando estés cerca de la pared. Cuando tú estás cerca de esta pared, ya cruzaste. Ya estás afuera del mapa. Si tú te subes y te metes de nuevo al mapa, quiere decir que no saliste bien. Simplemente pégate lo más que puedas a la pared, empujándolo así como yo lo hice. Ahora ven por acá. Y quieres hacer esto rápido. Bueno, no muy lento. Simplemente a la velocidad que yo. Sigue este camino. Bueno, aquí en esta parte, vete por el lado derecho. Ven aquí. Y aquí vas a ir lento. ¿Ves esas piedras? Avanzas hacia la piedra. Y cuando empieces a caer, échate de reversa. Para sobrevivir la caída. Porque te puedes morir por el daño por caída. Ven por acá sin ningún problema. Como puedes ver, no hay ningún problema. No han aparecido Ghost. Todo va bien. Y ahora, aquí tenemos que ser rápidos. Presta atención. ¿Te acuerdas que te enseñé a hacer slide jumps? Desde la misión de cierre. Vamos a hacer el slide jump de tu vida. Pon atención. Voy a hacer mi slide jump aquí. Y también voy a disparar para llegar acá. Así de fácil. Quieres hacer esto rápido porque le quieres ganar la carrera al Phantom que tira Grades. ¿Ok? Entonces, aquí yo iba un poco lento. Y de por sí fallé el brinco. Entonces, le vamos a ganar la carrera. Brinco. Slide jump. Me agacho para asegurar que llego. Uno, dos para matar esta torreta. Y le disparamos al Phantom. ¿Dónde le estoy disparando al Phantom? En esa pequeña ala. Esa que se le rompió, ahí es donde disparas. Aquí yo hasta maté el Great. Pero si tú no matas el Great, simplemente trepatele y destruye lo normal. Aquí a veces hay un escudo burbuja. Si puedes agarrarlo, hazlo. Si no, no pasa nada. Ven por acá y usa el Chopper para dispararle a esta torreta Shade. La manera de prender el Rapid Fire en el Chopper es simplemente disparar como loco. No dejes oprimido. Oprime el botón de disparar muchas veces. Y ahora ven por acá. Vamos a venir por el lado derecho. Me bajo, brinco y lo agarro a golpes. Después, uno, dos, tres, cuatro. Me bajo, me subo de nuevo y esquivo el disparo de ese Great. Y esto ya es una pelea de Great, hermano. Cuatro disparos de nuestro Great al Great enemigo y se muere. Ya que se murió. Con cuidado. Esa moto brut nos está molestando. Entonces la voy a matar. Y ahora aquí lo que voy a hacer es bajarme. Agarro munición. Agarro munición porque yo ya sé que esto se puede poner así. Me voy a ir con mucho cuidado, que no me han visto. Y me voy a seguir. Si a ti no te dan este diálogo del reclamador, ven a la entrada superior, no pasa nada. Hombre, a ver si no me muero. Wow, es que las motos, manejar las motos no es tan fácil, ¿ok? Ahora, te colocas aquí. No importa si hay ghosts, si hay choppers, ellos no te van a seguir. Simplemente espera que te abran la puerta. Entonces, no te preocupes si sientes que estás perdiendo tiempo. Esta puerta se tarda en abrir. Y bueno, este... Sé que no estoy explicando en ciertas partes mucho. O algo así es porque este nivel sí es de mucha concentración. Ahora, pasa la moto por aquí. Y quieres chocar en esta esquina que hay aquí. Ya que chocas en esta esquina y ves hacia allá. Guilty Spark va a aparecer. Se teletransporta porque en realidad no estaba aquí. Y ahora, para entrar aquí no es tan fácil. Tienes que esperar un poco. Ahí está. Entramos y vétete lento, lentamente. Porque la moto se puede voltear, ¿ok? Ya que estás aquí, simplemente activas acá. Abres de nuevo. Y vamos hacia allá. Con cuidadito, Wazowski. Con cuidado. Aquí igual, lento. Para que la puerta se abra y puedas pasar. Después venimos de nuevo. Venimos acá. Nos dan este punto de control. ¿Qué carajo? ¿Qué fue eso? Se nos está moviendo la cámara asqueroso, ¿eh? Asquerosísimo. Cosas... Cosas que solo ocurren con este vehículo feo. Por favor, cámara. Es que con la cámara, así como está... No se puede hacer nada. Tal cual... Estamos... Incapacitados. A ver, déjame intentar zafarme con... Con tecla de mouse, porque... Ahí está. Porque no manches, estuvo asqueroso eso, ¿eh? Ahora, vas a venir por acá. Y siempre te vas a venir pegado al lado derecho. Para que tu moto no choque. Si te das cuenta, lo que hacemos es evitar que choque. ¡Wow! Se me olvidó. Se me olvidó que hay que desatorar esto. Esto... Esto es pérdida de tiempo que no esperas, honestamente. Neta, esto es pérdida de tiempo que solo ocurre en Master Chief Collection, ¿no? Ven por acá. Y simplemente así vas a salvar tiempo. Lo que quieres hacer es abordar el Scarab rápido. Antes de que el Scarab llegue, tú ya debes de estar en posición. Entonces, así como estuvimos, puede que no nos dé el tiempo. Al menos nos diera un punto de control más decente. Así que vamos a darle. Pon atención. Vas a dejar el Chopper estacionado más o menos por aquí. Ahí. Hay piedras tiradas. Pon atención. Una, dos, tres. En la segunda piedra... Cuando digan jefe. Jefe, brinco y disparo y quedo aquí arriba. ¿Ok? En la piedrita esa, esperas a que digan jefe. Y tú haces eso. Vienes aquí. Uno, dos. Se muere. Y agarras tu Chopper. ¿Ok? Agarras el Chopper. Metes Turbo. Y vienes por acá. Esquivando a todos. Wow. Eso estuvo cerca. Uf, uf. Simplemente destruyes al... 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 Al Scarab. Aquí vas a seguir metiendo Turbo. Y te vas a esperar hasta que diga aquí cargando terminado. Control. Hay que esperar a que nos den el cargando. No sé si lo vayan a dar. Si no, lo vamos a tener que forzar. ¿Ok? Si no te lo dan, ven por acá. Mete el Turbo. Y vuela. Wow. No salió. Tiene que ser más cerca. Aquí. Ahora sí llegamos. Yo activé el Turbo muy temprano. Y ahora ven por acá. Vas a esperar. Vas a venir por acá. Y cuando se te vaya a acabar esta parte. Dejas caer la moto. Y te bajas. Y ahora. Aquí te deben de dar el cargando terminado. Si no te lo dan, déjate caer. Ahí está. Como puedes ver, cargando terminado. Déjate caer. Y en esta puerta. Va a venir un Jackal. Ten cuidado. Parece que no va a venir. Porque impedí que apareciera. Wow. Bueno, no pasa nada. Aquí solo es cuestión de esperar. Como puedes ver, ya viene ahora sí el Jackal. Y ahora sí tomamos el Refledas. Simplemente es timer, básicamente. No te preocupes. Es cuestión de esperar. ¿Por qué queremos el Refledas? ¿Recuerdas que hay un Marine que da un diálogo con Guilty Spark? Que es bastante tardado. Bueno, vamos a matar al Marine con el Refledas. ¿Quién es este Marine? Bueno. Es el que esté sentado hasta atrás. Tal cual. Ahorita vemos. Acuérdate, traemos este Fuel Rod, FRG y traemos Refledas. ¿Ok? Ahí viene el Pelican. Hay que esperar. Apunta y al Marine que esté hasta atrás del lado derecho. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es ese. Ahí está. Me tardé en matarlo, pero lo maté. Y ahora ya tomo esta arma. Listo. Como puedes ver, ya no dan los diálogos y se nos abre la puerta. Fácil. Si no traes escudo burbuja, reza para que este güey te dé uno. ¿Quieres ese escudo burbuja de ese man? Ahora, ven por acá. Vamos a ir sigilosos, tal cual. No vamos a alertar a nadie. Ven por acá. Ven por aquí. Todos están dormidos. El Inquisidor no ha molestado a nadie. Esto es excelente. Vamos a venir por aquí. Aquí. Brinca para que no te vean. Pégale granada. Brinca. Pégale granada a ese man. Uno. Dos. Escudo burbuja. Y listo. Si no traes escudo burbuja, simplemente confía en que no te van a matar. Y así, activa esto de acá. Ya que lo activamos, venimos por el lado izquierdo. Ups. Venimos por el lado izquierdo. Aquí, slide jump. Ya sabes, salvando los preciosos segundos. Y ahora, dispara aquí, dispara acá, lanza una granada. Y vas a matar a todos estos brutes que están acá. Quieres matarlo y que al menos te den una granada. Lamentablemente no me dieron granada, así que eso fue triste, pero no pasa nada. Aquí, ven por acá. Este invisible lo matamos así. Me dejó caer. Aquí hay otro invisible. A ver, luego hay otro por acá. Si te das cuenta, acaba de caer. Lo mato. Y... Hay otro, pero no sé dónde está. Aquí está. Lo matamos. En este punto quieres traer... Tres granadas que se peguen. Ya sea de plasma, las de fuego. No importa. Wow. Aquí está la de fuego que faltaba. Quieres tres. ¿Ok? Y pon atención. Aquí luego lo giro. Uno, dos. ¿Quieres dispararle dos veces a ese sujeto? Pero yo no pude. Entonces, uno, dos, tres. Un rayo láser a los que quedan vivos. Y ahora este mes lo que vamos a hacer es... Queremos que haga un ataque específico. Ese ataque. Y le damos un golpe en la espalda. Así de fácil. Ahora, Pedro Gas, ¿qué procede? Para acabar el nivel... Bueno, vamos a matar a los jackals que vienen allá. Estos jackals, ya sea con granadas o con disparos. Y una vez que se mueren los jackals, fin de la misión. ¿Ok? Al brutal mazo simplemente quieres que haga un ataque en específico para poderlo matar. Si eres muy rápido, lo vas a poder matar de un golpe en la espalda desde mucho antes. Pero bueno... Así es como se hace esta misión. Como ves, entramos apenas en tiempo par por casi un minuto. Entonces, espero que lo logres conseguir, amigo. Nos vemos después. Muchas gracias por ver. Adiós. 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 Gracias.